En este video te voy a enseñar como tener mas volumen en el cabello, bienvenidos Hola chicos como estan? Soy yo Andy Saturno y bienvenidos nuevamente a uno de mis videos En este video les voy a explicar a todos ustedes como engrosar o como tener mas volumen en tu cabello Como se pueden dar cuenta en hace momentos tengo el cabello recien lavado, lo tengo húmedo Porque bueno vamos a hacer diferentes procesos en este video, vamos a ello Como ya les he comentado en otros videos estamos en carrera al 1.5, al millón 500 mil suscriptores en este canal Así que si no te has suscrito aún o eres nuevo por favor suscríbete a este canal Porque vienen temas muy relacionados al cabello, a la moda y a la belleza como ya los tengo acostumbrados Así que piquen al botoncito aquí abajito de suscribirte Ahora si chicos entrando en material les voy a compartir 5 pasos fundamentales Para que ustedes en casa le den muchísimo mas volumen y muchisima mas personalidad a su cabello Muchos de ustedes me han estado comentando Andy tengo el cabello muy delgadito, no tengo volumen Siento que no puedo hacer ningún peinado porque tengo muy poco cabello Y pues bueno chicos esta es la respuesta El paso número 1 y 2 yo ya la realicé El paso número 1 es lavar el cabello muy bien con un buen shampoo anti caspa Ustedes se están preguntando pero Andy porque un shampoo anti caspa Les cuento chicos desde mi experiencia que cada vez que yo me lavo con un shampoo anti caspa Siento que el cabello me queda muchísimo mas grueso y con muchísimo mas actitud Y en caso de que sufras de caspa como yo matas dos pájaros de un tiro Porque estas controlando la caspa con el shampoo anti caspa y le estas dando mas volumen a tu cabello También les recomiendo el shampoo anti caspa a todas las personas que tienen el cabello muy grasoso Independientemente de que no sufras de caspa si tienes el cabello muy grasoso Los shampoo anti caspa controlan muy muy bien la oleosidad del cuero cabelludo Y pues bueno toda esa sensación grasosa que tenemos en la cabeza Así que ya saben chicos el paso número 1 es lavarse el cabello muy bien con un shampoo anti caspa El segundo paso que debes de seguir para darle mas volumen a tu cabello es utilizar acondicionador Una vez te quites el shampoo o te enjuagues el shampoo con agua Luego vas a aplicar el acondicionador No solamente le da muchisimo mas flexibilidad y movimiento a tu cabello Sino que lo va a proteger para un paso que vamos a hacer mas adelante en este procedimiento Y a partir del paso número 3 que es este lo vamos a hacer juntos Como ya les he comentado chicos al principio ya hice el paso número 1 Y paso número 2 que es lavar el cabello muy bien y luego aplicar el acondicionador El paso número 3 es que vamos a utilizar una cera seca Ya les he comentado chicos las diferencias de las ceras, de las diferentes marcas Y esta cera es mi favorita Por aquí les voy a dejar un video donde hago la comparación en diferentes ceras Las ceras tipo pomada y las ceras en pasta Como les comentaba chicos la cera que vamos a utilizar el día de hoy es la cera tipo pasta Y vamos a tomar solamente esta cantidad No vamos a necesitar mas que esto La vamos a esparcir muy bien en las palmas de nuestras manos La vamos a derretir muy bien Y luego la vamos a aplicar directamente en nuestro cuero cabelludo No vamos a tocar las puntas ni intermedio porque bueno no queremos ensuciar el cabello Y este tipo de ceras pues bueno ensucian muchísimo muchísimo nuestro pelo Ya que tenemos la cera aplicada en nuestro cuero cabelludo Y le está dando soporte a nuestro cabello Vamos a activarlo con un secador Y un cepillo grueso El propósito del calor que vamos a aplicar en nuestro cuero cabelludo Es activar la cera que tenemos en nuestro cabello Y también no se si ustedes lo han notado chicos Que cada vez que utilizamos un cepillo redondo en combinación con un secador Pues bueno el cabello nos queda super super voluminoso Y pues bueno chicos este es el resultado después de haber seguido estos cuatro pasos Mi cabello está gigantesco super voluminoso Siento que tengo dos o tres veces más cabello del que normalmente tengo Otro de los trucos chicos y es el paso número 5 Es que no vamos a utilizar ni cepillo ni peinilla para peinar nuestro cabello Para que se siga conservando así de voluminoso Así de grande Nos vamos a peinar con nuestros dedos Para ello voy a utilizar primero un poco de silicona líquida Para darle un poco más de flexibilidad Y un poco más de brillo a mi cabello Y para que no quede con frizz Esparzo sobre mis manos Y luego Me lo aplico Por todo Por todo mi cabello Ok chicos ya terminé de estilizar mi cabello Y pues bueno lo siento super voluminoso Lo siento muchísimo más grande Y yo sé que este resultado les va a encantar A todas esas personitas que están allá afuera Que tienen el cabello super delgadito Y pues bueno lo quieren tener un poco más grueso Un poco más abundante como lo tengo yo en estos momentos Ok chicos hasta aquí este video Les voy a compartir un video adicional Por acá Para que entiendas las razones Del por qué se te está cayendo el cabello Tan constantemente Y tan abundantemente Por qué se me está cayendo el cabello Es por el estrés Me estoy secando el cabello de manera agresiva Estoy utilizando los peines inadecuados Los champús inadecuados Por aquí les voy a exponer Las razones del por qué Se te está cayendo el cabello Como ya es tradición chicos Tengo una pregunta para todos ustedes Y la pregunta de este biólogo es ¿Cada cuánto vas a la peluquería A que te corten el cabello? Por favor déjame tu respuesta Aquí abajito en los comentarios Como ya saben chicos Estamos en carrera Al millón quinientos mil suscriptores Aquí en el canal Así que si eres nuevo O eres antiguo Y no te has suscrito Por favor hazlo Para que lleguemos a la marca Suscríbete por favor Aquí en el botoncito rojo Que vas a encontrar abajo Si te gustan los videos de moda Belleza y estilo de vida Este canal es para ti Como ya saben chicos También estoy en Instagram Pero ya tengo fotos muy bien elaboradas Para todos ustedes Y estoy respondiendo A todas esas preguntas A través del mensaje directo Así que sígueme en Instagram Muchísimas gracias por ver este video Y como siempre les digo Espero que el universo conspire A tu favor Before you came round My heart would never be much If I start Before you came round I was ready to slow down Before you came round I was heading for a small disaster I was heading for a small disaster Gracias por ver el video